Nos hemos trasladado al centro de Tuducigalpa, justamente en la plaza Los Dolores. Hemos venido aquí para conocer la opinión del público sobre lo emitido por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde se ha expresado de que un plato de comida podría costar 15 lempiras. Buenos días, ¿qué nos podría decir en relación sobre que ayer se anunció que un plato de comida cuesta 15 lempiras y un hondureño podría comer con 15 lempiras hoy en día? Claro que no, ¿cómo se pone a creer? Es una barbaridad lo que está pasando en nuestro país, es algo horrible, nunca antes visto. Por 15 lempiras no hay, no hay, pero ni un refresco se puede comprar con 15 lempiras ahora. ¿Cuántas personas viven en su casa? En mi casa viven 5 personas. ¿Cree usted que cada uno pueda comprar un tiempo de comida por 15 lempiras? Es irrisorio, sinceramente, porque cada día la canasta básica va para arriba. Todos los días, todas las semanas que trepa el combustible, tenemos un nuevo aumento en la comida, en la carne, el pollo y todos los alimentos. ¿Cree usted que un tiempo de comida cueste alrededor de casi 16 lempiras? No, es mentira eso, es mentira, hay que vivir la realidad, eso no cuesta, tal vez en los 70, tal vez, pero estamos en un nuevo siglo y todo está caro. Hay que pensar que todo está caro, combustible, sube combustible, sube todo. Aquí el, la comida más barata, más barata, un platillo chiquito puede costar 35 lempiras, 35 pero 15 lempiras, no. Tal vez, tal vez, tal vez, un café con dos semitas, eso, por el contrario, no. ¿Y recientemente hasta las semitas se han visto en aumento? Está caro, pero quien se le impira, no, eso es decir que estamos bien entonces en Honduras, el que dice eso que cuesta que se le impira el tipo de comida es que estamos bien en Honduras, entonces, para ver en qué mundo vivirá. ¿Cree usted que con su negocio y a su familia la pueda alimentar con 15 lempiras? No, 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 eso es para un ratito estar bien, usted le compra un churro y una mini, eso. Gracias.